¡Drop it! Es tóxico, o sea, fijarse hasta qué punto, ya no solo un sálvame, sino aquellos meses tanto tortuosos, podríamos llamarlo así, de la docu-serie en el nombre de Rocío, no, la anterior, Rocío contaba la verdad para seguir viva, ya que desde marzo ya no está en Telecinco y no pudo o no lo dejaron presentar la segunda parte, entre otras cosas, por la falta de objetividad y bueno, que al final era la que más escamaba de todos, ¿no? Bueno, amigos, que tiene nuevos proyectos que vuelven en septiembre, que no quiere aventurar nada, pero que es seguro que en otoño, en septiembre, va a tener un proyecto en televisión y proyectos laborales fuera de televisión, así que nada, increíble, menos mal que a nosotros nos gusta YouTube nada más, un besito, nos vemos en el siguiente vídeo.